Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yolanda Andrade compartió a través de su cuenta de Twitter su viaje a Nueva York, donde se reunió con su amiga Thalía, con quien mantiene una amistad a pesar de la distancia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tienes un... cuando las cosas son reales y tienes un amigo, ya mis amigas las amo con toda mi alma y mis amigas son para siempre. O sea, no son mis amigas nuevas. O sea, yo a Thalía la conozco hace como 23 años. ¡Órale! Entonces, sí, 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 sí. Entonces, este... Y a todas, a las lagartas también. Todas son de los 20 para acá. Y este... No, de los 17. Sobre los rumores que aseguraban, estuvo distanciada de la cantante, así respondió. No te separas. Son las situaciones de la vida. La distancia, el... Tú vives allá, yo vivo acá y tal y tal. Pero no, nunca hemos estado así de separada, separada. Confiesa que Thalía extraña mucho estar en nuestro país. Sí, se extraña a México. Pues ni tanto, porque comimos mole. Pero sí, se extraña, se extraña a México. Obviamente, Thalía, este... Y toda la gente que se va, todos nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, extrañamos México. Este... México, hay muchas razones para extrañar a México, siempre. Pero la pasamos muy bien. En el festejo de los 22 años de carrera de su amigo Abel Talamantes, Yolanda, así habló de lo mucho que valora la amistad. Yo tengo muchas amigas, este... Muy... Mis amigas las artistas, todas son bien talentosas, todas tienen unas carreras muy importantes. Este... Mis amigas las que no son artistas, que son mis amigas de la infancia. Este... Soy bien afortunada porque yo soy bien responsable de la amistad. Yo creo que es lo más bonito que... Que tengo en la vida, y este... Y lo valoro mucho. Ahora no lo cuentes, Jessica Gilka, de... Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.